Luego de presuntamente no respetar la luz roja de un semáforo, una mujer ocasionó un accidente vial en el Boulevard Francisco Coz la tarde de este sábado. Como presunta responsable del incidente, registrado alrededor de las 12.30 horas, fue señalada la conductora de una Nissan X-Trail que transitaba de oriente a poniente por la vialidad. De acuerdo con testigos, la mujer habría ignorado la luz roja del semáforo ubicado en el cruce con la calle Candela y se atravesó al paso de un taxi Chevrolet Beat que se desplazaba con dirección hacia el norte por esa arteria. El automóvil de alquiler impactó por la parte lateral a la camioneta y ambos resultaron con diversos daños. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Agentes de tránsito municipal realizaron maniobras de abanderamiento en el sitio y dialogaron con los involucrados para hacer el deslinde de las responsabilidades, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.